como racita aquí saludando rico marroquín les voy a cantar un corridito nuevecito de mi autoría marca 100% rm para todos trabajan derechito derechito esto se llama el corrido de mendoza y dice platicó con su madre y le pidió sus bendiciones justamente cumpliendo de su edad la mayoría dijo de sus sueños sus motivos y razones ser alguien en la vida realizarse bien quería dispuesto y decidido le atoró al río bravo para empezar de cero hasta darle bien al clavo consciente de los riesgos y también las consecuencias más fuertes son sus sueños que cualquier temor que había pensando en su familia y por supuesto en sus carencias confiando en sus ideales él sabía que las podía cruzó sin documentos por un rancho al río pegado y 30 años después el mismo rancho se ha comprado allá por Tamaulipas 8 al 100 huevito donde pasó su infancia y sus recuerdos más bonitos su madre de crianza prometió ser siempre bueno derecho a un caminar respetar lo que es ajeno allá por los 80 fue que se puso bueno no te vas a engrandece te calienta el terreno después por los 90 ya destacado el viejo demostró el gobierno que era derecho y parejo trabajando muy duro así cambió la cosa señores el latino es el corrido de mendoza un negocio hace en otro pero requiere cero capacidad de inteligencia forman una cadena alcanzadas sus metas muy felices y satisfechos agradecido en Dios que lo rodea de gente buena atiende sus negocios como lo hizo el primer día responsabilidad su pieza clave y su gran guía de sus bendiciones sin dudar de las más grandes quien lo ha enseñado a caminar y dio buenos consejos al cielo su alabranza porque goza de sus padres con gusto agradecido siempre cuida de sus viejos sus hijos su familia bien unidos han luchado conscientes que el esfuerzo es el que da el buen resultado la cabeza del hombre no es de la cabeza al suelo que es inteligente es de su cabeza al cielo el pobre negociante que vendía carne en la calle también fue pescador y se trabajó grandes detalles hoy goza de la vida cosecha los temblados tres miles de hectáreas pasteas un fino ganado siempre con guardaespaldas y sin querer queriendo por ser tan mal pensados gratis no cuida el gobierno bendecidos negocios con tiendas lote de autos ranteó departamentos y ya no pasó más datos con sus pies en la tierra sus metas ha logrado sobre de la lucha ya está escrito en su legado su esfuerzo su grandeza merece lo que goza feliz lo ves paseando por sus ranchos los mendoza si señor corrido de mendoza marca 100% rm saluditos fuerte brazo ánimo al cuadro rico marroquín rm